Puerto Cortés, el Tribunal Superior de Cuentas notificó en un informe de auditoría realizada a la Municipalidad de Puerto Cortés, del Departamento de Cortés, que concluye en un hallazgo de indicios de responsabilidad penal que ocasionaron un perjuicio en la comuna de 10 millones de lempiras. El ente controlador del Estado condujo una auditoría financiera y de cumplimiento legal a esta alcaldía, correspondiente al periodo del 1 de enero del 2009 al 30 de junio del 2012, producto del cual se emitió un informe ya socializado por parte del Tribunal Superior de Cuentas.